Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Copa Centroamericana de la CONCACAF, partido entre Luis Ángel Firpo de El Salvador frente a Comunicaciones. Estamos en vivo desde San Salvador. De derecha a izquierda Comunicaciones y así levantamos el telón del Teatro del Fútbol. Arranca el partido de San Salvador. Ahí saca el lateral que favorece a Comunicaciones. Atención, viene Guillerme Flores, le pegó a la barrera, el rebote otra vez para Flores. A toda velocidad, Steven Vásquez por el medio viene Gustavo Sousa. Pelota pasada, le pegó. Aparece la figura del arquero Freddy Pérez. Se acaba de salvar Comunicaciones. Mejor Firpo en los últimos minutos. Cerritos. La apertura para Orellana. A ver, le va a pegar de zurda. En bolsa sin problemas Freddy Pérez. De momento en 11 minutos figura del partido. Buena pelota de Corena para el panameño Azarías Londoño. Sobre el borde del área. Atención que se viene por aquí en la definición. Gol. 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 De comunicaciones lo hizo Carlos Mejía. Tremenda la internada sobre el costado izquierdo del número 15. Este es buena, pinta bien el remate que saca el arquero Freddy Pérez. Avisa Firpo. Se viene el centro. Saca Pinto. Pelota suelta, se queda el arquero. Atención que está Sousa dentro del área. Arriba ahora sí Freddy Pérez. En ese último choque con con Guilherme. Aquí lo vemos cuando buscaba la pelota. El guardameta. Se viene Claros. Tiene espacio. Le pega de zurda. Y el balón queda en la base del palo. Pelota al medio. Sousa. Le quiere meter velocidad al partido. Deja tres. El balón para Sousa. Tiene que sacar con lo justo gordillo. Otra vez la tiene Firpo. Flores. Le pegó. Afuera. Ahí lo marcaba Robles. Guilherme. El servicio. Atención. El cabezazo. De Steven Vázquez. A las manos de Freddy Pérez. Buena la pelota. Atención. Se va a venir el centro. Pelota arriba. Cabezazo. Con el pie derecho. Ojo que la pelota estaba muy cerca de la línea de gol. Cabezazo. No. No entró. Bien el árbitro. Sobre la línea. El equipo de Firpo. Pero aquí se viene comunicaciones buscando el segundo. Atención que puede llegar. El disparo. Pero ahora sí, señoras y señores. Se acaba el primer tiempo con la victoria parcial de comunicaciones. Atención que la toca Víctor García. Se viene con todo Mauricio Cerritos. A toda velocidad Sousa va el brasileño. Le pegó. Golazo. Gol. 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 De Luis Ángel. Firpo lo hizo Sousa el brasileño. A ver está Prieto. Le pegó Prieto. Tuvo que volar el arquero Wilber Hernández. Guilherme. Atención que se viene Víctor García. Va a enganchar. Le va a pegar. Y está habilitado Vázquez. Se va a venir en el mano a mano frente al arquero. La barrida es justa. De gordillo se la sacó con lo justo. Pero muy cerca de la defensa. Ojo que está habilitado Vázquez. Le pegó. Freddy Pérez otra vez. La tiene Robles. Centro. Pelota arriba. Cabezazo. Que encuentra a Wilber Hernández bien ubicado y como un gato. Atención. Se viene la oportunidad para Municipal. Gol. Qué disparo que anda horizontal. Se vuelve a salvar Firpo. Tremendo. Tremendo el remate. Continúa la jugada. Despertó el cuadro Chapín. Atención. Aquí la posibilidad para Firpo. El remate que controla en dos tiempos el arquero. Y aquí el árbitro principal del partido. Dice que se acaba el encuentro con el marcador de 1 a 1 entre Comunicaciones y Luis Ángel Firpo.